Hoy es un día de fiesta porque este distrito, como se está haciendo ya costumbre, inaugura muy seguido infraestructura deportiva. Hoy este estadio que ha sido recuperado por el alcalde para Surco Pueblo es una muestra clara del compromiso que hay por sacar adelante el deporte. Pero lo más importante, sacar los nuevos talentos, que nuestros chicos se dediquen al deporte con disciplina y que un día nos regalen una medalla al Perú para satisfacción, para alegría de todos los peruanos que vamos camino a Lima 2027. Y este estadio es un semillero, es una base importante y lo podemos ver en los ojos de los chicos y la gratitud de todos los padres que han venido. Así que trabajando conjuntamente desde el IPD, seguiremos trabajando con los alcaldes de Lima y con los alcaldes de todo el Perú. Así que esto se ha convertido en un gran centro deportivo, donde además hemos aprovechado para mejorar todo el barrio que está alrededor. Así que ahora en Surco Pueblo no hay ninguna razón para que no se pueda hacer deportes y que de aquí de Surco salgan los nuevos valores que van a representar a nuestro Perú con toda seguridad. ¡Ponle punche y ganamos todos Perú!